El día jueves pasado cumplió el Programa Académico de Desarrollo Profesional Docente, PADEP, un programa que se diseñó hace 10 años para profesionalizar al Magisterio en Servicio, está cumpliendo sus primeros 10 años. Algo que reconocemos como un aspecto importante en la mejora de la calidad de la educación del país, es una intervención consensuada con la Universidad de San Carlos, el Sindicato Docente y el Ministerio de Educación, que han permitido ir mejorando la formación del docente y con ello la calidad educativa. Este programa, que en su sigla se identifica como PADEP, ha trascendido ya no sólo formando profesores de preprimaria a nivel superior, ni sólo profesores de primaria, sino que también ya en los próximos meses, en un año para serles exactos, estaremos graduando a través de este convenio de cooperación a los primeros licenciados y licenciadas en educación preprimaria y primaria en este país que estarán trabajando ya en el sistema educativo nacional.